Saludos mis queridos amigos y amigas Recuerdan que hace algún tiempo les había comentado que había tirado una soya al boledo Miren ya como está la soya No se le ha hecho ningún sistema para la maleza Pero aún así, está muy bonita esta soya Y adicional a ello se había sembrado un maíz híbrido Pero tuve un inconveniente y de los errores se aprenden Es muy importante y quiero ser muy sincero con ustedes Para que no vayan a cometer el mismo error Estamos en una zona de mucha humedad Y el maíz o cualquier semilla que se siembre en este lote Se debe poner por encima y no taparla Máximo un centímetro Porque la humedad es tanta que la tierra se apelmaza como le decimos por acá Y nos ahoga la semilla Entonces hace ocho días tuve que volver a sembrar otra semilla de maíz Y miren ya como está Y solamente esta sí solamente fue puesta por encima Y solamente se tapó un poquitico por encima Miren ya como está de bonita Ocho días Quiere un poquito de maleza Este maíz Porque Como les decía De los errores aprenden Y Apenas estamos Estamos Volviendo a sembrar maíz Híbrido porque hace Hace algún tiempo no se sembraba Y cuando se sembraba Era en una época que estaba siendo un Un mejor tiempo Pero Va muy bonito este maíz Ya De aquí a mañana Le voy a aplicar un Pos emergente Para manejar un poco más Las malezas Entonces Recuerden la recomendación En zonas De mucha humedad Sobre todo aquí en Colombia En el departamento del Choco O en zonas demasiado lluviosas Y obviamente Pues Con el atenuante Que esto es Mini malabranza Y no Se prepara La tierra pues Con maquinaria Entonces solamente Se debe Poner el maíz Pues Esto es una variedad Muy buena No voy a hablar de Ya no voy a hablar de nombres Pues para No Casarme con solo Una empresa Y no le voy a hacer publicidad A ninguna empresa Pero es una variedad Muy buena De maíz híbrido Este es un maíz híbrido Blanco En otro lote Que estoy preparando Y que les Y que les voy a tener Un video Próximamente Muy bueno Donde les voy a mostrar Ahora si El paso a paso Desde Desmalece La preparación Del lote Todo Les voy a mostrar Una siembra Alrededor de Una hectárea De De maíz De esa semilla De maíz híbrido Pero amarillo Miren como está la soya Pensé que no iba A nacer casi Pero nació bastante Ya está empezando A A florecer Esta zona Es ideal Para este cultivo Es una zona Tropical Y llueve Bastante Miren como está El maíz Y la soya Floreciendo Esta fue una Planta de maíz híbrido Perdón De maíz criollo Que quedó por acá Miren lo que yo les decía Miren la humedad Y solamente fue Medio puesto Por acá no tenemos El problema De falta de agua Antes Por el contrario Exceso de humedad Y nos puede ahogar Las semillas Pero Ya hemos aprendido Bueno Espero me sigan apoyando Se suscriban al canal Le den like Y compartan estos videos Que le pueden servir A además personas Un saludo muy especial Y nos estamos viendo